Bueno, si, 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 bueno, ahora vamos mejor, buenas noches, Hoy estamos en la presentación de proyectos de la Fabia José Maestre, la número 116, para el año 2023, llevamos dos años en hacer presentación de proyectos, por las circunstancias que han acontecido, que todos sabemos, el tema del COVID y demás, y la verdad es que este año, bueno, hay mucha ilusión, yo además tengo este año aquí un partení, un partení aquí a mi lado, que yo tenía ilusión que estuviera conmigo, y es que, en fin, es de casa. Y entonces, después de todo esto, pues bueno, de dos años, pues estamos, estamos volviendo a hacer las cosas, pues como es la presentación de proyectos y demás, y que, bueno, pues la hacemos con mucha ilusión, tenemos a los artistas, tenemos a los falleros mayores, todos los invitados, agradecer a los medios de comunicación, la asistencia, a la educación falla libreta, también por venir, en fin, falleros, amigos, amigos de la comisión, gracias. Y, bueno, vamos a hacer lo más agradable posible, creo que va a estar muy agradable, y ya sin dar más preámbulo al tema, que va a haceros perder, entonces, lo que vamos a hacer es, os dejo, en un pequeño sketch, que os va a dar ahora, y que va a empezar el tema. Gracias. Bueno, pues ya está, lo dejamos así, y gracias por lo menos. ¡Vamos, tiración! ¡Seguidme! ¡Venga, arriba ya! ¡Vamos, la tiempada! ¡Venga! 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 ¡Venga, venid para aquí! ¡Venga, venid! ¡Venga, os regalos, venga! ¡Que os contemos nuestra historia de pirata! ¡Hasta ahí! Mira qué niña tan guapa Esta se vendrá conmigo al barco ¿Vale? Pequeña Venid, venid, no tengáis miedo Venid para aquí, no tengáis a nuestra circulación Que vengáis para aquí, estoy diciendo ¿No me escucháis o qué pasa? Ramón, menos reírte, ven para acá Los del fondo, venga, pasad por aquí Poneros por aquí Venga, circulación Vamos a presentarnos a las tiendas Venga Podéis ponernos por ahí delante Mientras no molestéis a mi amiga Eva Que nos va a grabar, podéis hacer lo que os dé la gana Tripulación A mi derecha No, no, tripulación A mi izquierda mejor Bueno, no, tú a la derecha y la otra derecha Estamos aquí Y vamos a presentar A nuestra tripulación Con esta maravillosa canción Con esta maravillosa canción Otra vez Darle más fuerte Venga Maldita sea Es la próxima vez que contrato un fallero Para que me ponga la música Vuelve a empezar ¡Que vuelvas a empezar! Alguien tengo que pasar por la quilla Vamos a ver ¿Cómo te llamas? ¿Tú, Calvito? ¿A qué estás jugando? ¿Eh? Háganla y vuelve a empezar cuando le diga Hola señora, buenas noches Mira qué rubia ¿Te vienes al barco, bonita? ¿Tú qué te ríes? A ver si te secuestro a ti Chavalito Mira, un tío con clase Sí señor, como a mí me gusta Venga, ¿listo a tripulación? Sí A ver si ahora suena con un poquito más de vol Calvito Cálvito Al 담blos al viento Como nunca se impulsó Y Silvestro Ven2021 Trinito Torumoso Abanta y Velo 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 Y surcando las aguas Desafiando al viento Al Esis viento Tanga ya no Tanga ya no Tango inter Gör Mi tenaz, mi tenaz es la pura verdad, la verdad, la verdad, la verdad, la verdad. Junto al viento, junto al viento, ya se oye nuestra voz, que va clamando valiente, ay que mareo, que mareo, ay que mareo, que mareo, tan atroz. Yole. Contra maestres, marcias amujadas, cabos a la cornamusa y cuernos a la cornaventa. ¿Y de postre? De todas maneras, magnífica tripulación. Gracias, gracias. Y hermoso bergantín. Sí, sí, claro. ¿Tú eres un bergantín? No se refiere a esto bergantín. Vigía, mira a ver si se acerca alguien por allí. Señor capitán, un barco a la derecha de... No se dice derecha, se dice estribor. Señor capitán, un barco estribor. Muy bien. Mira, mira a ver si tiene algún botín. A ver, a ver. Espera. ¿Tiene algún botín? Sí, sí. Veo muchos, muchos, muchos piratas. ¿Muchos piratas? Sí, sí. Pero hay uno así, que es más fuerte, que tiene una pata de palo y un loro, un loro aquí, pequeñito. ¿Y cuánto mire de largo? A ver, a ver, espera. Eh, sí. Eh... Unos 60 metros de largo. Sí. Largo no. Es lora. ¿Es lora? Espera. A ver, a ver. Yo he dicho loro, pero generalmente. No, 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 hombre, no. Vale. Voy a presentar a mi tripulación. Ah, vale. Aquí a mi derecha, mira, el prédulo ha pillado. Muy bien, a ver. En unido. Aquí a mi derecha tenemos a... Es Pepe el marinero, Andro. Hola, Pepe. Hola. Espera, espera, espera. No, porque Pepe el marinero, Andro. Me estás imitando, eh. Pepe el marinero, Andro. No, no, yo es que también con la voz. Ah, tú también tienes la voz, así. Sí, sí. A ver, ¿y aquí a quién tenemos? A mi izquierda tenemos a... Vicky la pata chula. Vicky la pata chula. A ver, a ver. ¿Por qué eres Vicky la pata chula? A ver, demuestra. No sé, chula. Vicky la pata chula. La pata chula. Menuda tripulación me ha caudado aquí. Y ya sé, ya sé. Voy a hacer un casting para contratar a más gente para mi tripulación. Eh, eso me recuerda a... Pepe Victoria, digo, Vicky, perdón. Eso me recuerda a una historia de piratas y pescadores. Pero para ello necesitaré algún voluntario o voluntaria. ¿Alguien que quiera salir aquí a hacer de pirata? Tú, ven para aquí, colega. Pareces un pirata, sí. Me gusta tu estilo. ¿Quieres Robocop? ¿Qué vas así o qué te pasa, colega? Sí. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo? ¿Cómo? Sí. Rodolfo. Muy bien, Rodolfo. ¿Cómo me has dicho? Muy guay. Te llamas que guay. Muy bien, que guay. Ven para aquí. Hola. ¿Cómo te llamas? Buen. Ruskiri. Muy bien, Rusko. Ven para acá. Rusko va a hacer el deos pirata. Mira, Rusko. Vamos a preparar. Toma. Coge la espada y demuéstralos que eres un gran pirata, Rusko. ¿Pero qué es? Vamos a ver, Rusko. Ven para acá. ¿Qué estás? ¿Fortando los árboles? ¿Lo que estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Venga, más fuerte, Rusko. Dale, caña ahí. Pero que no estás jugando. Ven, Rusko. Ven aquí. Ponte aquí. Mira. Gírate. Llena para ahí. Gírate. ¿De qué falla eres? Ya decía yo. Venga, Rusko. Toma buena. Venga, fuerte, Rusko. Vamos. Muy bien. Más fuerte. Una más fuerte, Rusko. ¿Qué estás haciendo? ¿Te ha caído algo? ¿Te lo tienes, Marco? Vale, muy bien, Rusko. Venga, ya tenemos aquí al pirata Rusko. ¿Qué hacía este pirata Rusko? El pirata se pasaba todo el año sin hacer absolutamente nada. Rusko solamente cantaba una canción. Rusko estaba. Ron, 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 la botella de ron. A ver cómo canta Rusko. Venga, en circulación, a compadre. Venga. Pero para allá, hombre, chicos, que están allí mirándote. Venga. Ron, 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 la botella de ron. Una voluntaria o voluntaria que voy a hacer de pescadora. ¿Tú? Un pescador. Un pescador. ¿Quién es para que sí? ¿Qué te digan a tú? ¿Cómo? Mi chicle. Muy bien. Venga, ven para acá. Así teníamos a mi chicle. ¿Mi chicle? No, ¿quién no me has dicho? Miguel. Ah, muy bien. José Ricardo, muy bien. No, Miguel. ¿Tampoco? Miguel. Antonio, muy bien. Miguel. Josefina. ¿Josefina? Miguel. Miguel. ¿Qué te metas con ti nuestro capitán? Vale, gracias por darseñarme. ¿Tú? Aguanta tú. Venga, para acá. ¿Tú de qué falla eres? Parra, barra. ¿Tú te recorres? No, parra, barra y la llum. Parra, barra y la llum. Muy bien. Venga, parra y la llum. Ahora, ey, Pepito, era José Miguel, era... Miguel. Miguel. Miguel me da igual, Miguel me da igual, era un pescador. I ya sabeu que els pescadors i pescadores es pasen tot l'any treballant. Ell estaba ahí tirant la caña. Vinga, a veure com tens la caña, Miguel. Sé que estás tirant la caña o estás sacando una falta. Chico, ¿qué estás haciendo? Mira, prepara la caña. I ara, lánza-la. I ara recoge. Que han pescado. Molt bé. Ell estaba tot l'any treballant. I estaba ahí arreglant paisets i paisets per a treballar. Mentre el pirata Rusco no feia absolutament res. Cantava la seua cançó. A veure com cantava la cançó. ¿Eso qué la cançó es, chico? ¡Calla, va! Canta el ron-ron. Venga. Ron, 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 la botella de ron. Y este chiquetón pomés, ¿eh? A ver, que saca con la cançó. Venga, anem a contarme esto. ¿Eh? Hombre, yo también preferiré la cama, pero siga así, fete el tonto. Venga. ¿Qué feia Rusco? Rusco, cuando va a arribar la primavera, ¿qué feia? Estaba ahí sense ferres cantando la seua cançó. Mentre se estaba aquí el pirata José Antonio, que estaba pescant, o estaba cortándose la carne de la noche que tenía para hacer. ¿Qué feia, chicos? Tú andas al truco que está fet ahí. ¡Un, por favor, qué tío! Y, ¿qué le iba a dir el pescador este le iba a dir? ¡Qué! ¡Qué! ¡Tiza la piratería! No, al revés. ¡Tú, la pirata! Le va a dir ¡Qué! ¡Tiza de tan de treballar y vino a la piratería! Venga, te has quedé. ¡Vin a la piratería! ¡Venga, Antonio! Pero, aquí el amigo José Ricardo le va a dir que no, porque era muy treballador. Y le va a decir ¡No, no, no! Yo sigo pescando. ¡No, no! ¡Él me va a salir muy buen! Muy bien, José Antonio, muy bien. Va a arribar l'estiu. Y el l'estiu, ¿qué feia Rusco? ¡Checán a matarlo, chico! ¡Uy, este chiquet, tú! ¡Qué! ¡A dónde yo controla la gente que te enteré ahí? ¡Oh, calla, calla! Va, cantaba la seua canso. Venga, tripulación, anem a cantar. ¡Venga! ¡Ron, ron, ron! ¡La botella de ron! ¡Molt bé! Y le va a decir ¡Tú, Pepito! ¡Vina a la piratería a pasar a ver! ¡Tú, como te llames! ¡Eso! ¡Molt bé! ¿Y qué le tienes que decir? ¡Que no, que yo estoy trabajando! ¡Que no, que yo estoy trabajando! ¡Claro que sí! ¡Pero! ¡Eh, eh, te podemos ser esto también, eh! ¡Te podemos ser esto también! ¡Ah, pues, el barrio de la Junta me ve fuerte! ¡Uh! ¡No te ha gastado el salco hoy de presidentaños, eh! ¡Sí, sí! Mira, ¿qué va a pasar? Que va a arribar l'hivern. I a l'hivern, clar, la mar estaba completament congelada. Y así el pirata rusco, que anaba atracant hasta el baiseis per ahí, per a los perros de ya, no tenía per a menjar. ¡Ay, sí! Estaba el pobreta ahí morintse de pan. Mentre están, el pirata José Tomás de todos los santos del cielo y del demonio anaba per ahí a la voreta de la llave. Mira, a la voreta de la llave. ¡Molt bé! ¡La trama! ¡Molt bé! ¡Y me encanta ir! A ver, ¿esto qué tal, almejillón? ¿No? ¿Almejas? ¿Atún? ¿Albóndiga con tomate? ¡Chico, almole! ¡Pero albóndiga con tomate no es del mar, hombre! ¡Uy, el barrio la llum conmé, per ahí! ¡Diga, va! ¡A la meter respo, ahí! ¡A la meter respo, ahí! ¡Salmón! ¡Molt bé, miga! ¡Molt bé! ¡Ahí, salmón! Iba a sentir que cridaban a la puerta. Mira, ahí, cridaban a la puerta. Venga, pega ahí. Eso es crida a la puerta, que me estás tocando. ¡Chico, pega ahí a la puerta! ¡Més fort! ¡Venga, cridame fort! ¡Pero eso es pegar! ¡No, cridad! Mira, la diferencia es pim, pim, pim o pum, pum, pum! ¡Toc, toc, toc! ¡Més fort! ¡Més fort! ¡Més fort! ¡Més fort, chico! ¡Joder! ¡Joder, chico! ¡Casa emocionada! ¡Tecido! ¡Uy, hay todo un taller de pressa, eh! ¡Eso nos lo va a decir! ¡Molt bé! ¡Y el pescador que estaba por ahí va a decir! ¡Qui está ahí! ¡Qui está ahí! ¡Ey! ¡Y era él que tenía mucha fama porque no tenía peixés para menjar y volía que vidránas alguna llanta. ¿Desde qué fem? Perdonemos así al pirateta Rusco. ¡Sí! Pero antes que dixar la piratería. ¿Vas a dixar la piratería? ¡Sí! ¿Segur? ¿Y continúas el presidente de la falla? ¡Sí! ¿Y tú también? ¡Sí! ¡Molt bé! Pues un aplaudiment a todos que van a continuar. ¡Molt bé! ¡Molt bé! ¡Molt bé! ¡Molt bé! Pues eso, esa es la nuestra historia. Y ahora anemos por las fallas y por ahí arreplegant la gente de la nuestra tripulación. Mira, con esta chiqueta tan monica. ¿Tú? ¿Te empensas a la piratería? No, con tu una fallera mayor que te n'irá mejor. Igual que va continuar la fallera mayor de la falla José Maestro del Cifre a las fallas de 2023. Ahora que anemos a rebre para descubrir también los nuevos proyectos que la falla va presentar. Así que, darem con un fuerte aplaudimiento la nuestra fallera material. ¡Guau! Puedo apoyarla también para acompañar a las artistas que ya nos pueden enterar a, a ven a la nuestra presidenta Maragossa Rodríguez-Dárreg ю. ¡Gracias! ¡Gracias a nuestros máximos representantes y también a nuestros artistas! ¡Gracias a hacerle un aplaudimiento fuerte a Roberto Monatalla, que se presentará el proyecto que la Falla Club plantará a las Fallas de 2023. Así que Roberto, Paula, Juan Murgal, vamos a descubrir los proyectos. ¡Gracias! Ahora escuchará a Roberto una miqueta de qué va la Falla, pero ya que tenemos también a nuestro artista, Javier Gómez, que ha venido desde la camper, a presentar también el proyecto que la Falla plantará a las Fallas de 2023, que va a destacar a nuestra presidenta. Ahí tenemos, Amores de hoy, los fallos de 2023. Hola Roberto, para que os conté una miqueta de qué va este proyecto de Gallotos. ¡Gracias a todos y gracias por estar así conectados con ustedes! ¡Gracias a Javier, compañero que van a compartir plaza! Y lo que es la Falla es muy didáctica para chiquets, la inspiración para chiquets. Va un poco de, en un barco, en un abuelo y van todos a vol, como es el lema, como se dice. Y van todos los caracterizaciones, pues uno es un pirata, uno va tirando a pescar, la otra está en el mirador. Es una Falla muy compacteta, mucha aérea y espero que vos hagan el dos. Y espero que también, pues que se noten un poco la calidad, que no hay hasta tan de buen, pero hay hasta calidad, que también es lo que hay que mirar ahora. Como está toda la cosa en material, en infracción y todo. Y para mí lo mejor es que vos hagan la de Toch es lo más importante. Muchas gracias a Toch. Gracias. Gracias. Y a Nino Gómez, Javier, que es conces de este Amores de Hoy. Buenas noches. Gracias a todos por estar aquí. Falleras mayores, fallas amigas, presidenta, fallera y fácil, Roberto. Bueno, la falla, como veis, se llama Amores de Hoy y el título hoy dice todo. Trata un poco sobre cómo ha cambiado el tema del amor desde hace un tiempo ahora, desde que las nuevas tecnologías forman parte de nuestra vida. Eso ha hecho que cambie todo en nuestra vida, desde el trabajo, las relaciones y, claro, el amor en ese tema también ha cambiado. La falla, como veis, es el gusto de una mujer que está con un móvil en la mano, que hoy por hoy es el centro de nuestra vida. laboral, profesional y, claro, cómo no, el amor. Y, claro, con eso también ha cambiado la forma de ver el amor, de relacionarnos, de buscarlo y de encontrarlo. No me voy a liar porque hemos empezado un poquito más tarde. Yo me estaría aquí practicando la falla hace un rato, pero no. Lo mismo que ha dicho Roberto, que es mi primera vez en esta plaza, me hace muchísima ilusión plantar aquí con todos vosotros y solo espero que cuando llegue el momento esté a la altura de las expectativas que yo tengo con la falla. Buenas noches y muchas gracias. Gracias. De acuerdo con los momentos y circunstancias del país. Gracias. 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 Buenas tardes. Buenas tardes, noches a todos. Bueno, ya os lo ha dicho Rafa. Muchas gracias a todos por venir. Antes que nada quiero pedir disculpas por el horario. Os prometo que no ha sido horario fallero hecho a posta. Es que de estas fechas pues ya se solapan los actos y corremos para llegar a todo y bueno, es lo que hay. Sabéis que hace dos años que no hacemos ningún acto multitudinario. Se puede entender. El casal nos hace papel pero es pequeñito y bajito. Entonces no nos apetecía, ¿vale? No nos atrevíamos. Por fin ya podemos recibiros a todos en nuestra casal que es también vuestro casal. Por supuesto fallas invitadas, abonados, párrocos, los... Sí, la confraría del Santísimo Cristo, párroco, amigos y por supuesto nuestros falleros aquí currando toda la tarde, esperándome a mí, que me está muy mal, pero bueno, es lo que hay. Y las estrellas de la noche, Javier, por favor, y Roberto, ¿vale? Que evidentemente se estrenan este año con nosotros. Esperamos mucho de ellos, nos han dado muy buenas vibras. Y nada más, no me quiero enrollar porque esto se está alargando mucho. Simplemente, nada, gracias por venir. Y ahora ya no sé si será drenar o sopar o lo que será, pero con profil y con terrasies. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.